Música Al final me dejas solo desablando Me llora sin ti banderas de mis manos Para dar la vida se va con tu querer Música Al final me cubres todo de angustiosa Y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Música Sabes bien, que tú me motivaste para amar Que yo inventé de ti la intimidad Cuando te provocas de mujer Música 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 Me quedé con los brazos abiertos La 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 Saben bien que tu me motivaste para amar Que yo inventé de ti la dignidad Cuando te provocaba ser mujer Y ya ves que aun siento de tus noches Salvador, que niegas a mis noches la ilusión De tener un malo día amanecer Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar Que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos Al final Al final Yo no sabía que era mi evento, perdón, disculpen Bueno, ahora si nosotros ya nos vamos Ay, sí Gracias 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 Gracias